Un vestido de espera, el otro te da una danza La maestra de la escuela No sé la vez que estudiaron, que ya lo mando a llamar Cariño del alma crea No te puedes casar, no decías que me amabas Era cuestión de esperar No te puedes hacer esto, que pensará mi familia No te puedes abandonar, después que te irán No digas que no me quieres No te puedes abandonar, después que te irán No te puedes despedir, Emilio le contestó No te puedes abandonar, después que mi amor se acabó ¡Suscríbete al canal!